Mira, primo, te lo digo, pa' ganarme rezo un par de credos Que yo te digo, Martino, que hoy queda primero Porque te llamas al cedo, porque eres tan malo que sales Y si te des tu puesto, me da igual que me trabo y sigo Eres un toyaco de mierda, yo la consigo Porque me vienes a rapear hoy al nuevo centro Pero de la follada no dejo distinto No lo concuerdas, te titio te la acuerdas Si eres una perra, te paso, pasito de cebra Me pide el aire y el gato es que le deje mi puesto, por supuesto Pero tú que eres un toyaco de mierda Tú quieres aficharlo, quieres usacarlo Te pienso expresar, mira, lo mío es calitarse Sacilidad en verbos, tú quieres entenderlo y no puedes pillar Mira, primo, yo llevo puestos y trajes Y yo creo que te mato a base de placajes Porque eres negro y llevas mucho flow Pero rimando, primo, cero de mensaje Ya lo sabes, yo como la p*** y te desmonto Eres un toyaco, me ama este rondo Porque te follo con mi combo Y te lo digo, primo, que concho Yo soy inteligente Mi mensaje para mis compadres no me importa lo que piense la gente Porque lo mío es diferente Como lo de sacarle a pollo y vaya directamente a tu frente Quieres pichar mi versatilidad, mi capacidad Tú no puedes pichar, yo soy como mitad Tú eres la mente inteligentemente homicida Mira, primo, te causo ya enerva Joder, hermano, eres el señor Vance en la quiebra Porque te lo digo, primo, que no te follas a viva Solo les rindes cuentas Ya, joder, hermano, no te renta Vengo yo aquí, hermano, me follo al parguela Porque me vienes de nueva escuela Pero te follo, primo, y me da la repulga Tienes que mi vida es una mierda Pero pipí y fumar rama, mi gilipollas ya me renta Lo mío no aparenta, a ti tal vez te cuesta Te paga tu papa y tu ropa, toda la parienta Parientas, ya parientas Que vienes del noventa Y yo soy el negrata a los ochenta Tú pillas una nova, se pilla ya cuarenta ¿Qué pasa, primo, el negro representa? Tiempo Locos Tres, dos, uno Chartero Tres, dos, uno